La verdad tiene poder, pero tiene un poder de los cielos, no es un poder diabólico, es un poder de Dios Y quiero hablar un momento, no solamente antes que ustedes tomen su asiento Cuando Jesús fue llevado ante Pilato, Pilato le preguntó si era un rey Él dijo eres un rey, entonces la respuesta de Jesús fue increíble Él le dijo a Pilato directamente en su cara, él dijo con su propia boca has dicho que yo soy un rey Entonces lo que Pilato estaba diciendo fue sarcástico pero profético también Jesús dijo tú dijiste yo soy un rey Entonces es importante esta parte si podemos poner Juan 18.37 Pilato le dijo entonces eres un rey, tú dices que soy un rey contestó Jesús En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto O lo que yo digo es verdad en otras palabras, eso es súper importante Luego en 38, versículo 38 comienza con la pregunta clásica Por favor versículo 38 Vamos a citar esta pregunta, 1, 2, 3 ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad en nuestras vidas? ¿Qué es lo que nos hacen diferentes de la otra gente? Dios nos dijo algo importante en el libro de Juan Juan 8.32 Dice la palabra Juan 8.32 Nueva traducción viviente Y conocerán la verdad y la verdad los hará ¿Qué? Los hará Los hará Grita ¿Cuántos quieren estar libres? Libres ¿Qué significa libertad? Libertad significa de no tener un yugo De no ser esclavos Hermanos, vivimos en un mundo que es muy complicado Pero en el Señor, en nuestra vida, en nuestro corazón El que vive en mí Yo tengo la certeza que estoy libre Mira, yo puedo tener cualquier tipo de No sé cuál es la palabra De reglas sobre mí Por la sociedad, por el gobierno Pero dentro de mí vive un hombre Que está completamente libre en el Señor Y nuestra libertad no viene de filosofías Nuestra libertad viene de nuestro Rey El Señor Redentor y Salvador Señor Jesús Y usted puede pensar en este momento Yo siento como un esclavo Pero si usted siente como un esclavo Es porque usted no sabe la plenitud De la libertad que tenemos en Dios Alguien diga amén Amén ¿Qué más quiero compartir? Es interesante notar que Esta historia en la Biblia Nos dice que Jesús estaba hablando No tanto con los fariseos o los líderes Pero en esta charla Cuando Él habló acerca de la verdad Él estaba simplemente hablando Con gente normal como ustedes y yo Él estaba hablando con los judíos Él estaba hablando con la gente Que estudiaba la Biblia en este tiempo A la Torah Y Él estaba hablando con la gente Que sus héroes eran Moisés y Abraham ¿Me entiendes? Esta fue la gente Entonces gente normal como ustedes y yo Todos ellos clamaban Que caminaba en libertad Porque su padre era Abraham Yo sé en los tiempos que vivimos Abraham era el padre de la fe Pero mi padre Mi padre verdadero es el padre en los cielos Jehová de los ejércitos Alguien diga amén Los musulmanes tienen esta misma situación Ellos piensan que Mohammed es su padre Antes de hablar de Allah Ellos hablan de Mohammed Pero nosotros sabemos Quien es nuestro padre Nuestro padre es Jehová El Dios de los ejércitos Alguien diga amén Que tan importante es este concepto Entonces ellos dijeron Que su padre era Abraham Pero Jesús dijo algo increíble Él les dijo que su padre era el diablo Imagínate si un domingo de mañana El pastor David es su padre es diablo Ustedes van a matarme Pero Él estaba hablando proféticamente Él estaba diciendo Ustedes no saben de qué está hablando Ustedes piensen que Abraham O Moisés el padre de la ley Era su padre Pero no era así No era así Él estaba diciendo Ustedes son tan ciegos Tan metidos en la ley Tan, tan, tan religiosos Que no pueden ver la verdad Porque aquí estoy delante de ustedes Entonces eso es importante Cuando nosotros tenemos un encuentro Con la verdad Tenemos que reconocer Quién y qué es la verdad ¿Cuántos puede ser amén? Amén Amén Jesús era muy confrontador Ustedes su padre es diablo Wow Entonces Cada uno de nosotros Tenemos un sistema de creencias Algunos de ustedes creen en el derecho Otros creen en la izquierda Pero tenemos un sistema Con este sistema Nosotros hacemos nuestro criterio Cómo pensamos en la vida Cómo pensamos en matrimonio Cómo pensamos en la plata que tenemos Cómo invertimos nuestra plata Porque tenemos un sistema de creencias ¿Cuántos de ustedes tienen un sistema de creencias? Levanten las manos No mienten Todos tenemos Si no es el Señor Es fuera del Señor Tenemos nuestra manera Y nuestro criterio En cómo pensamos en las cosas Alguien diga amén Entonces ¿Cuántos de ustedes tienen Su sistema de creencias? Levanten las manos Amén Amén Hay algunos mentirosos todavía Pero Dios está sanando el asunto Sistema de creencias ¿Qué prueba que tenemos? La sistema de creencias Que tenemos en el Señor Es una prueba que tenemos La verdad En nuestro corazón ¿Cuál es mi sistema de creencias? Yo creo que En el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Yo creo que fue salvo Yo fui salvo por Por la misericordia de Dios Por mi decisión ¿Me entiendes? No fue una decisión obligatoria Yo decidí Soy salvo Porque yo quiero servir al Señor El resto de mi vida Algún día me voy a los cielos Algún día yo voy a estar En la presencia de Dios Por los siglos y siglos Yo creo que Dios me perdonó Cuando yo pedí perdón Entonces Es una simple definición Yo voy a darles De la verdad ¿Qué es la verdad? Según la palabra Si podemos poner esta La verdad Es lo que es consistente Con la mente El carácter Y la gloria El ser de Dios Verdad Es la misma expresión De Dios Entonces Dios Es la verdad La verdad Es Dios Si alguien te pregunta ¿Cuáles son las verdades En tu vida? Tú puedes comenzar Diciendo Dios es la verdad En mi vida Es la cosa más real Es la cosa más tangible Sabes La plata que tengo en el banco Los terrenos Que son mis posesiones Mi familia Mi pareja Todas esas cosas Son importantes Pero la cosa más tangible Que tengo en mi vida Es mi salvación Es mi conexión Es mi relación con Dios Alguien diga amén Dios es el autor de verdad Nadie más Él es el autor La fuente Que determinen El gobernador El árbitro ¿Árbitro? ¿Árbitro? ¿Cómo se dice Dani? ¿Árbitro? El estándar final El juez final De toda la verdad Entonces la verdad Está centrada en él En Dios Ahora para ellos Aquellos de ustedes Que piensen Que tiene la verdad Absoluta En sus creencias Políticas Y sus filosofías Que vergüenza Que vergüenza Si un cristiano Piensa que yo tengo Toda la verdad Mira mis filosofías Mira mis Mis títulos Hermanos Usted puede tener Diez doctorados Pero Pablo dijo También en el mismo momento Puede ser un Grandísimo tonto Porque Las filosofías La inteligencia El hombre Para Dios Es como tonterías Vamos a ver esto En la palabra de Dios Ayúdame Dani Vamos a leer En primero de Corintios 3 18 A 19 Dejen de engañarse A sí mismos Escucha esta parte Es importante Escúchame Si piensan que son sabios De acuerdo con los criterios De este mundo Necesitan volverse necios Para ser verdaderamente sabios Escucha Siga Pues la sabiduría De este mundo Es necedad Para Dios Como dicen Las escrituras Él atrapa A los sabios En la trampa De su propia Astucia Es interesante Que el hijo Pues la sabiduría De este mundo Es necedad Nosotros pensamos Porque Alcanzamos Títulos Que somos Sabios Wow La única cosa Que hemos aprendido Es de este mundo Tan pequeño Pero estamos hablando De un Dios Que tiene la sabiduría Del universo Tal vez sabemos Algo de ciencia Algo de Que se yo Algo de De la ley De la tierra Algo de La contabilidad Algo de esas cosas Y pensamos Que Que brillante Que soy Pero Pablo Está diciendo Eres un tonto Porque las cosas Más importantes Son las cosas De Dios La inteligencia La verdad Pertenece a Dios Alguien diga amén Y estudiamos Toda la vida Sacamos título Tras título Pero no sacamos Satisfacción Porque yo conozco Gente que son Estudiantes profesionales Que siga estudiando Estudiando Y nunca descubre La verdad ¿Por qué? Porque Dios Es la verdad Cristo es la verdad Alguien diga amén Diga Señor Jesús Tú eres la verdad Una vez más Todos Señor Jesús Tú eres La verdad Máxima En mi vida Vamos a darle Un aplauso Al Señor Jesús Él es la verdad Él es Entonces lo que Pablo Estaba diciendo Es esto Es mejor No tener conocimiento Que tener solamente El conocimiento Del mundo Es mejor No aprender Esas cosas ¿Por qué? Porque el conocimiento De Dios Reemplaza Todos los otros Conocimientos Él es el conocimiento Él es la verdad Cuando recibimos Al Señor No sé en su caso Pero en mi caso Cuando yo acepté Al Señor En mi vida Mi vida cambió Mis ojos Estaban bien abiertos Señor Las cosas que han sido Importantes Ahora no están Importantes Mis prioridades Ustedes han cambiado ¿Cuántos de ustedes Han cambiado Sus prioridades? Levanten las manos Por favor Yo también Aleluya ¿Qué más quiero compartir Con ustedes? Los sistemas del mundo Ponga esto Por favor En la pantalla Los sistemas del mundo Se está derrumbando Y cayendo No podemos confiar Cuando pensamos Que va a haber Tanto Yo vivo aquí 32 años Yo he visto Manifestaciones Pero nunca como Esto último El enemigo Estaba trabajando 24 horas al día Pero nosotros Tenemos que ser Más sabios Más tenaces Más bíblicos Tenemos que proclamar La verdad de Dios Tenemos que siempre Yo conozco Tanta gente Que está pasando Por terribles cosas Yo conozco jóvenes Que han sido criados En familias cristianas En las casas De los pastores Y han servido Al Señor Todas sus vidas Y se casan Y después de pocos De años Están divorciándose ¿Por qué? Porque la verdad Tal vez No está en los dos La verdad La verdad de Dios Hay verdades Pero hay un verdad De Dios Y si la pareja Yo conozco un caso Donde no es la culpa Del hombre Él no tiene la culpa Él no quiere divorciarse Pero la mujer Si quiere divorciarse ¿Cuál es el problema? Desde el principio Tenemos que unir Nuestros criterios Tenemos que decir Yo no voy a casarme Con una persona Que no tiene Los mismos principios Que tengo Alguien diga amén Amén Dani Es imposible Es tan importante Que juntos buscamos La verdad En nuestra vida Jesús dijo En Juan 14 6 Juan 14 6 ¿Qué dice la palabra Dani? Está en la Reina Valera Juan 14 Y 6 Por si acaso Está en mis notas Por si acaso ¿Qué dice la palabra Dani? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Él dijo Y la verdad soy Hermano Si su verdad Está De buscar una mujer Que tiene un cuerpazo Esto no es solamente La verdad Por si acaso Perdón la expresión La verdad es Señor Somos Una pareja Y seremos Una sola carne Y marchamos Con la misma meta Con el mismo camino Con la misma verdad Y escúcheme Si estás buscando Su pareja Busca Una pareja Que tiene La misma verdad Que usted tiene ¿Cuántos puede ser Amén? ¿Cuántos puede ser Amén? Amén y Amén Amén Como Ahora escuche Escuche esta próxima parte Si podemos poner En la pantalla Como cada persona Responde A la verdad Que Dios Ha revelado Es un asunto De eterno significado En otras palabras Podemos recibir Su verdad O podemos rechazar Su verdad Y lo que hacemos En esta vida Va a afectar La vida eterna ¿Me entiendes? Yo creo que Muchos de nosotros No Es un chiste Pero muchos de nosotros Estamos vivos Todavía Porque Dios dice No están listos No están listos Todavía Acepta mi verdad Camina mi verdad Mi verdad Tiene que ser Su manual Su manual ¿Me entiendes? Y a veces Yo pienso Que el pastor David Tiene un cabeza Tan duro Que estoy aquí Todo el día Por dos razones Porque tengo Que cumplir Mi deber Y también Porque Dios Está puliendo Mi vida Todavía ¿Cuántos Puedes Ser amén? Hay una verdad Y la verdad Encontramos En la palabra De Dios Y no debemos Ser inalfabetos En la palabra De Dios Debemos estudiar Meditar Todos los días Es renovar ¿Te acuerdas Que Pastor Sharon Dijo Pastor Sharon Ella dijo Tenemos que renovar Nuestra mente Diariamente ¿Cuántos Puedes Ser amén? No es algo De religión Para mí Es algo De necesidad Yo no puedo Salir de mi casa En la mañana Sin ver Una palabra Una escritura Que Dios Tiene para mí En este día La forma En que Usted y yo Tratamos La verdad De Dios En esta vida Tendrá Un efecto Eterno La forma Que respetamos Su verdad Y ahora En el mundo No hay respeto Por la verdad De Dios Matrimonios Igualitarios El aborto ¿Qué es el aborto? Homicidio Si queremos Hablar la verdad Dani El aborto Es homicidio ¿No es cierto? Matrimonios Igualitarios Muéstrame En la palabra De Dios Donde dice Adán Y Jorge No dice No dice Estoy bien O estoy mal Su verdad Usted Tiene Tu verdad Pero él Tiene Su verdad Amén Quisiera Terminar Diciendo Diciendo Esto No nos Corresponde A nosotros Decidir Cuál Es la verdad O no Eso le Corresponde A Dios Aún más Nosotros no Podemos Dar nuestra Interpretación Personal De la verdad De Dios Es una Sola Interpretación En los Tiempos Que estamos Viviendo Yo he Visto Mira Yo siento Que las Redes Sociales El Internet Es medios Medios De comunicación Es algo Excelente Que no tuvimos En nuestro Tiempo Es algo Nosotros Estamos Transmitiendo Jesús Sobre Todas Las partes Del Mundo Y yo Estoy De acuerdo Con Todo Eso Pero Lo que Yo les Dije La Otra Vez Lo que No Estoy De Acuerdo Que Hacemos Comparaciones Porque Porque Un Pastor En el Otro Lado Tiene 240 Mil Likes Y Pastor David Tiene 20 Likes En su Twitter Esto No es El Asunto La Verdad Es Quien Soy En Él La Verdad Es Que Cuando Yo Llego A su Presencia Que Va A decir Acerca De Mí Nosotros Estamos Tan Tan Metidos En Lo que La Gente Piensa De Nosotros Que Algunos De Ustedes Trabajan 24 Hores Al Día Siete Días De Semana En Las Redes Sociales Solamente Para Aumentar Sus Likes Lo Más Importante Es Yo Quiero Tener Likes De Parte De Dios En Mi Twitter Celestial Eso Es Lo que Yo Quiero Yo Quiero Que Mi Dios Estoy De Acuerdo Bien Hecho David Es La Aprobación Más Grande Para Mí Cuántos Puedes Ser Amén Acerca De Eso Algunos Versículos En Terminar Segundo De Pedro Capítulo Uno La Reina Valera Segundo De Pedro Capítulo Uno Veinte Veintiuno Reina Valera Escucha Lo Que Dice Entendiendo Primero Esto Que Ninguna Profecía De Las Escrituras Es De Interpretación Privada La Palabra Profecía Significa Aquí Verdad Ninguna Verdad De Las Escrituras Es De Interpretación Privada En Otras Palabras No Podemos Buscar Mientras Tienes Una Pareja Del Mismo Sexo No Pueden Buscar Un Versículo Que Ya Entro Por Aquí No Funciona No Funciona Sigue Dani Veintiuno Porque Nunca La Profecía Fue Porque Nunca La Verdad Fue Traída Por Voluntad Humana Sino Que Los Santos Hombres De Dios Hablaron Siendo Inspirados Por El Espíritu Santo Amén La Verdad No Tiene Una Inspiración Privada Nosotros No Podemos Inyectar Nuestras Verdades La Biblia Es como Digamos Aquí Coca-Cola Es Coca-Cola Toyota Es Toyota Pero Algo Mucho Más Profundo La Palabra Es la Palabra La Verdad Es la Verdad ¿Cuántos Puede Amén Segundo Timoteo 2.15 Segundo Timoteo 2.15 Dani Procura Con diligencia Presentarte A Dios Aprobado Como Obrero Que No Tiene De Que Avergonzarse Que Usa Bien La Palabra De Verdad De Verdad Es Por Eso Es Muy Importante Que Nosotros Conocemos La Palabra Que Estudiamos La Palabra Yo Creo En Instituto Bíblico Yo Creo Que En Escuela Bíblico Y Todo Eso Pero Yo Creo Que También Nosotros Debemos Tener Nuestro Tiempo Todos Los Díos Alimentándonos Hermanos Yo Les Confieso Algo En El principio En Mi Ministerio Pasó A veces Un Día Entero De No Leer La Palabra Pero Ahora Es Una Necesidad Yo No Puedo Con Todas Las Cosas Que Enfrentamos Todos Los Días Y Ustedes También Esto No Solamente Para Pastores Esto Es Para Todos Nosotros Hay Muchas Iglesias Que Predican La Palabra Que Muchas Iglesias Que Su Fundación Ahorita Su Fundamiento Es Adoración Y El Alvance Que Es Muy Importante Pero Nuestro Fundamiento Mayor Es La Palabra Nosotros Tenemos Que Tener La Verdad De Dios Dentro De Nosotros No Afuera Alguien Que La Verdad De Dios Calce En Nuestra Teología Personal O Nuestro Estilo De Vida Escúchame Lo Que Voy A Cier Juan Otra Vez Dani Juan 18 37 Nueva Introducción Viviente Le Todo Aquel Que Es De La Verdad Oye Mi Voz Amén Versículo 38 También Que Es La Verdad Preguntó Pilato Entonces Salió De Nuevo A Donde Estaba Y El Pueblo Y Dijo Este Hombre No Es Culpable De Ningún Delito Es Súper Importante Que Entendemos Algo No Es Suficiente Que Yo Conozco La Verdad Si Solamente Conozco La Verdad Este Este Es Un Ciencia Para Mi Ese Es Conocimiento Aquí En Mi Cerebro Pero Cuando Yo Comienzo A Amar La Verdad Se Pasa De Mi Cabeza A Mi Corazón Y Allí Es Donde La Verdad Es Real Para Mi Vida Allí Me Entiendes Jesús Dijo Algo Súper Importante Él Dijo Si Me Amas Vas Obedecer Mis Mis Mandamientos Y Si Realmente Nosotros Estamos En Relación Con Dios Si Realmente Amamos Cuánto De Ustedes Ama Dios Levanta Las Manos Cuánto De Ustedes Ama Dios Levanta Las Manos Jesús Dijo Si Me Amas Realmente Si Me Amas No Quiero Palabras Bonitos Novelas Él Quiere Obediencia La Obediencia Es Señal Del Amor Cuántos Puede Ser Amén Aleluya Que Más Quiero Decirles Antes De Ok Un Punto Debemos Amar Ponga esto En la Pantalla Por favor Debemos Amar La Verdad De Dios Lo Suficiente Para Obedecerla En Nuestras Vidas Hay Personas Ahorita Que Están Aquí Y Tal Vez Está La Mitad De Su Vida Está En Obediencia La Otra Mitad Está En Desobediencia Tenemos Que Ser Obediencias Obedientes A Toda Su Verdad Amén Amén Hay un silencio Aquí No sé Por qué Amén Debemos Amar La verdad De Dios Lo suficiente Para Obedecerla En nuestras Vidas Terminamos Con Romanos 1 18 Por favor Reina Valera Romanos 1 Y 18 Porque La Ira De Dios Revela Desde El Cielo Contra Toda Impiedad E Injusticia De Los Hombres Que Defienden Con Injusticia La Verdad Eso Es Súper Importante Y Muchas Veces No Entendemos Exactamente Lo Para Los Que Desobedecen O En otras Palabras Los Que Reprimen La Verdad De Dios En Sus Vidas Hace Algunos Años Había Una Señora Que Estaba Trabajando Con Nosotros En Las Células Y Por Muchos Años Estaba Reproduciendo Ella Estaba Discipulando Muchos Mujeres Hasta Que Un Día Ella Viene A La Iglesia Diciendo Aquí Reciba Mi Célula Y Le Preguntamos La Pastora Pregunta ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué han sido Un Engaño? ¿Qué Han sido Un Engaño? Yo No Amo A La Gente Yo Amo Mis Cinco Mi Marido Mis Tres Hijos Yo No Puedo Engañar Más Estoy Cansado Entonces Sin Juzgarla Solamente Pensar La Verdad De Dios Nunca Entró Su Corazón Porque La Verdad De Dios No Dice Que Solamente Amamos Nuestro Hogar Particular La Verdad De Dios Dice Mateo Amamos A Dios Y Amamos La Gente Amamos Dios Y Amamos La Gente Amamos Dios Y Amamos La Gente Alguien Diga Amén Esa 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 Estoy Cansado Quiero Mi Vida Quiero Mis Tecitos Con Las Hola Que Podemos Decir Nadie Puede Ser Obligado De Aceptar La Verdad La Verdad Es Hemos Sido Puestos En Esta Tierra Para Cumplir Un Propósito Yo Quiero Pescar Y Ganar Almas Hasta El Último Día Cuántos Pueden Ser Amén 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 Qué Más Hay Gente Que No Deja Que Su Estilo De Vida Esa 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 No Podemos Tener Las Dos Cosas Como Prioridad Busca primeramente el reino de Dios Y todo lo que usted necesite Dios va a proveer Es una relación con la verdad Es una relación con la palabra de Dios Y con esto yo creo que Pablo estaba diciendo Si podemos poner esta observación Sostiene la verdad en sus manos Sin hacer nada al respecto Dice eso es lo que Pablo está hablando En este versículo en Romanos Nosotros llevamos la palabra Llevamos nuestra Biblia Para que todos nos puedan ver Pero no hacemos nada Leemos la palabra cuando estamos Domingo en la mañana en el culto y nada más Cuando salimos de este lugar Somos agentes de 007 Y nadie en nuestro vecindario Sabe que somos hijos de Dios Nadie Eso significa que es llevando la verdad Pero sin frutos Sin frutos La palabra es como oro fino Y nosotros debemos estimar la palabra La verdad de Dios como oro fino Y no minimice su valor La palabra tiene una importancia grande En sus vidas ¿Cuántos puede ser amén? ¿Cuántos puede ser amén? Amén Es la palabra que Dios me ha dado Para ustedes esta mañana Y espero que ustedes cuantos reciban La palabra esta mañana Amén Amén Terminando Con una oración Por lo tanto No debemos desafiar Ni sobreestimar El poder de la palabra El poder de la verdad En nuestras vidas Porque esta verdad Tiene gran poder La palabra de Dios Es la verdad Y ella existe Gran poder para su vida La iglesia no necesita Más Filosofías nuevas La iglesia no necesita Más smoke Más humo Más luces Más efectos La iglesia Necesita Más compromiso Con la verdad Amén